Hola amigos, está nuevamente el cantor de la web, el cantor de YouTube con otra canción, una canción muy especial, una canción muy bonita, la hizo Eterna Sergio Bruni, un gran cantante napolitano, la canción se llama Carmela, está cantada en dialecto, en lengua propia, napolitana, yo soy un italiano del estero, lucano, de origine, de modo que me siento un poco napolitano, siento el ritmo y la música napolitana, que bueno, es universal, no solamente la siento yo, sino el mundo. Y bueno, vamos a tratar de honrar esta canción tan bonita, tan romántica, que se llama Carmela, traje al gran pianista Bruno Gelber, que va a estar acompañando aquí, y vamos a ver cómo sale, espero que la disfruten, y seguimos, mientras no nos tienen tomates, vamos a seguir cantando, no sé si la gente lo pide, pero vamos a estar acá, atención, he dedicado a mis amigos, a mi familia que tengo en Italia también, en Lucania, en Pisa, canción romántica, canción es veramente romántica, ¡Du Fahr Estuvим, KONIRO, TU FERNESLE MACHE, EPURE, ÖSOLE, PASSA EME FUCHE, MATOESDA IELA TU ROSA, PRREDA ESTELLA, humana e trailer ESTUبي, konidō TU FRNESA EMANCIÉE, EPURIO SOLE, E OrSOLE PASSA EME FUSHE, descend damatica, Carmela, ay Carmen, tu cianes solo si, niciuno veda, estrile solo si, niciuno senta, manune, aqua o sangue dinte bene, Carmela, Carmen, si l'amore o contrario da morte, eto osashe, si dimane soltanto esperanza, eto osashe, non me pova aspetta fino a diman, astrine e semente a braccia per stasera, Carmela, Carmen. Dai, dai, questo è per bailare, per ricordare un amore, attenzione. Manune, aqua o sangue dinte bene, Carmela, Carmen, si l'amore o contrario da morte, eto osashe, si dimane soltanto esperanza, eto osashe, non me pova aspetta fino a diman, astrine e semente a braccia per stasera, Carmela, Carmen, Carmen. eeeela eeeela aaaaaa Gracias amigos, dedicado a todos los italianos, dentro de Italia y de fuera.